¡Hola a todos! Bienvenidos a los mejores espacios de recreación. Este es el mejor plan. ¡Actívate en línea con CAFAN! Te invitamos a disfrutar del siguiente reto. El objetivo de este reto es transportar la mayor cantidad de agua hasta la jarra que se encuentra en el otro extremo. Para esto utilizarán 4 vasos sujetándolos con una banda elástica. Gana la pareja que logre transportar la mayor cantidad de agua en un minuto. Este fue el juego del día de hoy. Ingresa a www.cafan.com.co y encuentra las mejores actividades para que te diviertas junto a tu familia desde casa. Espero que sigan conectados a todas nuestras redes sociales. CAFAN a tu lado siempre. ¡Suscríbete al canal!